¡Apostadores de Dorado Noche, bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 17-21 para este lunes 15 de agosto. Supervisa nuestro sorteo, delegados del Grupo Empresarial en línea de CEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Encuentra su punto para todos los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Y muy atentos, ganadores. Dorado Noche, aquí está su número, 0-7-9-7. Verifiquemos, 0-7-9-7. Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal. Recuerda que el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para Todo. ¡Feliz noche!